Y nunca se te ocurra, darle por vencido, en tu situación, él tiene el control. Ni a Dios no digares, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios. Ni a Dios no digares, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios. Ni a Dios no digares, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios. Ni a Dios no digares, ni te desanimes, resistir al diablo es darle gloria a Dios.